Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Imon Quiros y sigo aquí en el TVP en el Centro del Instituto Federal. Ahora voy a presentar una pregunta muy especial, que ella me hizo su tradición, el trabajo que está desempeñando, que es arte, arte con las manos y solamente un papel, un tipo de papel que es un papel metálico. Entrevistarlo a su compañero. Muchas gracias. Y mira, estamos en tu entrevista en el canal de YouTube. En este momento, ¿cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? Yo me inscribí en la mitología, en todo tipo de mitología o rama cultural que hable de la ciencia natural y de la evolución. Lo que estoy haciendo en este momento es que es un nada, un nada cerca, un nada sin su nada. El único material que utilizo es masa encefálica y aluminio, con mis manos. ¿Y el talento que tienes? El talento todo lo que tengo. ¿Todo lo que tengo? ¿Todo lo que tengo? ¿Todo lo que tengo? Mientras estén, espero que tu canal sea cultural, porque pobres, pobres la gente que tiene la comunidad, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Ah, lo puedo decir. Totalmente. Él le dice que es una basura. Debe hasta que es otra basura. ¿Pero no les vamos a dar tiempo a los canales? Ah, no. ¿De hablarle? No, pero es bueno que la gente no se da. Es por lo que él piensa sobre ciertos canales. Y lo que una gran mayoría de personas usan más de tres canales. Sí. Nos estamos viendo el talento que él tiene por estudiar. Nos está diciendo que está haciendo nada en este momento. ¿Aremos este lado o el vídeo que tiene del papel metálico? ¿Es alguna marca en exclusión? Si dijera la marca, me estaría escopar a mí. No la voy a desayalar. Pero a través de este medio me encantaría pedir a los laboratorios, o a todo aquel que juega con aluminio, que me traiga su pedacería aquí al Zócalo. Si me traen su pedacería, yo voy a hacer una labor por el planeta. El aluminio tarda y el medio se vio degradarse. Si yo convierto la basura, entonces no, porque el aluminio es creado por el ser humano. Si la convierte en arte, deja de ser una basura para convertirse en la que se da. Laboratorios como... No los puedo decir. ¿Qué es el criterio? Digo, bueno, Pfizer... Bueno, me voy a los huevos, no los laboratorios pequeños. Pfizer, Laxol, Tiliaico. Si tienen algún tipo de basura como esta, con la que vuelven las pastillas, yo se la necesito. Y aparte le haría publicidad a su lado. Perfecto. Pues ya saben que aquí hay un arte. Ay, también se lo digo, perdón. Disculpen. También se lo digo a Lumpá, a Azteca. Si me quieren dar un rollo semanal, yo reparto sus cárceles. Eso sería algo excelente, ¿no? Tal vez les puedo dejar tarjetas, ¿eh? ¿Parte? Tal vez te puedo dejar tarjetas, entonces. Ah, aquí sí, claro. Desde el momento que estamos haciendo cine, tú me ayudas, yo te ayudan. Ellos te ayudan y todos me ven y todos me ven. Y todos, todos los que están aquí están muy enteros. No me des una cara de tona. La gente que siempre se acerca aquí, todo el mundo está sonriendo. Que la cámara los grabe, todos, todos sonriendo. Sí, por favor, ¿eh? Todos viendo el... El esplendor del arte. Sí, claro. Hay cosas que sacan. Se llama Metaplastia. Hacer a través de la inspiración del arte que algo tenga vida. ¿Y este qué? Esa es una ropa. ¿Para alucinante a...? Alucinante a las costumbres. ¿Y acá tiene más sueño? Yo les mostraré ya. Usted ya es mi esposa, ¿eh? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y tú quieres filmar a mi esposa? Ya. Sí, sí, sí. Es ya. Mira qué guapo está. Monté la cámara. Este ya lo hizo mi esposa. ¿Ah, sí? Es mi mejor alumbrado. Ya, que lo extraño. ¿Hace cuánto tiempo llevas a vender este tipo de cosas? ¿Hace cuánto tiempo llevo haciendo? ¿Para vender? 15 años. Haciéndolos, tengo 40. Yo te puedo hacer la catedral, la E, que gano mi página de Facebook. ¿Usted no sabe mi página de Facebook? Muchas gracias. Puedo hacer la catedral, la publicación. Todo lo que emane de la identificación humana. ¿Y cuál está de muerte? Claro, pues esta no era la libertad. Que no es la libertad de esta ofensa. Es la libertad francesa. Que habla de la victoria. Bueno, y bueno, ya dice eso. No hay una sola, ¿no? Hay más. Pero bueno, a nuestros chicos, nuestros seguidores de allá de New York, pues a lo mejor ya saben, pueden venir por acá, por a México. Y a los que van a hacer un Empire State. De hecho, porque escuché que hay gente que se llora en Nueva York. Busquen en la quinta y no me acuerdo en la calle donde hay un metro. Hay un alumno que metiendo afuera. Bueno, yo nunca lo vi, pero ¿cómo está? No, búscalo, búscalo. Está en las escaleras saliendo. Obviamente no ven y acá, ¿verdad? Pero espero que no ven y acá. Bueno, tiene sucesor esta. ¿No? ¿De qué? Tiene sucesor esta. Ah, bueno, tú no sabes que cacuten todo. Sí. Sí, claro. Yo también gusto un arte como este. Y estoy en una sala de hasta de Vaticano, en la calle, en la calle, en la calle. Tranquilo. Se conoce y reconoce. ¿Cuántos y 20 años? ¿Trodológicamente, 40 años? 40 años. Pues ya ven, chicos, esta es una muestra más de lo que podemos encontrar aquí en México. Y pues ya estoy viendo ahí que tiene un catálogo de todas las figuras que hacen. Vamos a darle un vistazo a todo el catálogo. Vamos a empezar a ver qué. Ay, pues para mis seguidores de allá, de este, de la Florida, tenemos aquí a Mickey. Pero eso está bien pobre. Ahorita vas a ver un poco. No es un paquete de su ángel, no es un reportaje, un reportaje, un reportaje, un número, una iguata, una rosa, para tus veces, Topoyillo, alguien que nace a través de que nace Mickey. Bueno, yo era seguidora de Topoyillo. ¿Ah, si te gusta? Raúl Astor, un soldado para los medios psicólogos. Imagínense, tenemos miles de figuras. Sí, no podríamos verlas, pero este sí es mío. Ahorita por el impacto que causó es el diablo. Dios. Porque desgraciadamente en mi país la gente es muy ignorante. Y en muchos países aquí. ¿Tu país es México? Así es. En los países donde vivo la ignorancia es más difícil. Entonces, un día hice al diablo desde un punto de vista que ponía un cabezadero. Y digo, cuerpo de humano, alas de cárbola, sentado, un trono. Algo así como esto. Este es una gárbola vampirica. Y es algo de 20 veces más. Con su trono, la gente retrasada mental pasaba y se presionaba. Se presionaba. Ah, claro. ¿No vas a estar aquí con todo? ¿Tambas a gusto? Noto de locuencia. Cuando repetiste lo retrasado mental. Todo aquel, desde mi punto, personalista, que le da su fe a un ídolo falso. Todo aquel que cree en polémicas y la corrupción. Y todo aquel que cree que no puede hacer nada, pero tiene que hacer todo. Y la mente, en las manos, es un minuto. ¿Se la crea una imposibilidad? ¿Se la crea él solo? Porque todos tenemos talentos. Adiós, que Dios te bendiga, que nos trae. Sí, pues adiós a una fan que estaba aquí. Y a ti, ¿cuál es la que más te gustaba hacer? Esa es la que ha causado mayor impacto. Y te ha gustado hacerlo por el impacto. Por el impacto y por la cuestión social. Pero la que tú dices, no, esto sí me quedó. El depredador, el depredador, el depredador de la película de artístico, no, de francia no, pero te aviso que hago culturas de dos metros, tres metros, un metro, gráfico, lo que pidas, se hace. ¿Cómo cuánto nos llevamos de papel en esto? Pásame la rosa, por favor. Por ejemplo, esta rosa. ¿Puedo explicar lo que significa? Claro, por supuesto. Y tu canal también, eh. Ay, muchas gracias. Yo no sé mucho de la tecnología porque creo que el humano no está todavía preparado para ella. Pero quien lo use, quien lo use para bien, es el siguiente. El cinzón es el guerrero. Para los mayas, el guerrero que nace dos veces. La rosa es la mujer. La espiral representa el renacimiento. Los dos renacen en amor. Por eso su corazón, la madre tierra coartigüe, para dar a los hijos, la familia. Por eso su corazón, su policía maya. Este policía maya tiene 25 metros de altura. Por lo tanto, está duro. Este es un pequeño ejemplo. Esta rosa lleva 25 metros. O sea que, finalmente, no lo vale en manos de quien lo trae, ¿eh? Después de una figura de acero, hay un descuidado, vean. Pues vean el talento que ha desarrollado. Y ahora nos vamos a atrever a hacer algo más, pero este va a ser en el siguiente. Vamos a cortarle. Y por favor, ya sabes, dale like a mi canal, yo soy Timo Quiroso. Un besito, bye, bye.